Este miércoles salió publicado en el periódico oficial del Estado de Guerrero la cancelación de exhibiciones de fuegos artificiales en todas sus modalidades. Asimismo, se establecieron las sanciones a establecimientos y a particulares que serán clausurados y detenidos respectivamente en caso de no acatar la indicación. Además de la suspensión de la gala de pirotecnia en todos los municipios de la entidad, que normalmente se hacía la noche del 31 de diciembre y el uso de fuegos artificiales durante las fiestas decembrinas, también quedó prohibida la venta y el uso de globos de Cantoya, disposiciones que se plasman en los artículos primero y segundo del acuerdo. Sin embargo, en el tercero se establecen las sanciones, pues se lee las empresas prestadoras de servicios como hoteles, restaurantes, establecimientos de alojamiento temporal, clubes de playas, balnearios, yates de recreo, centros nocturnos, bares, salones de eventos, entre otros, podrán ser suspendidos o clausurados hasta por 72 horas continuas por violar esta disposición. En ese mismo artículo también se establece la sanción para los particulares, pues se lee, los particulares que violen lo dispuesto en el presente acuerdo serán sancionados con su detención hasta por 36 horas, más las sanciones pecuniarias que establecen los bandos de policía y gobierno municipales. En uno de los párrafos, el acuerdo menciona que la única intención es evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 ante el incremento de contagios que existen a nivel nacional e internacional y por la gran cantidad de personas que aglomera ese tipo de eventos. Eliud Patiño, Meganoticias.